muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos a la última parte de este ship talk de esta última citizen con 2.951 en el que vamos a hablar de la banu merchantman de una nave muy esperada por la comunidad desde hace ya muchísimo tiempo y bueno vamos a ver qué nuevas nos traen bueno pues lo primero que nos dicen es que ellos mismos hace muchísimo que no ven esta nave o sea que no la ven me refiero a que no han trabajado en ella por lo menos tres años o más desde que revisaron un poco por encima qué es lo que tenían que hacer y qué es lo que no la cuestión es que nunca jamás habían revisado el interior más allá de que sabía que tenía que haber una habitación u otra o tal pero nunca se había hecho correctamente nunca habían revisado la cantidad de carga que podía llevar con las unidades actualizadas que ya sabéis que al principio habían unas y después se actualizó para que fuera un poco más entendible y realista por supuesto han tenido que revisar también todo lo que es el mercado y su funcionamiento y por último pero no menos importante quiere querían añadir una sinergia con la banu defender que para eso es la defender para que defienda a las naves hace ya algún tiempo que empezaron a revisar cada una de estas habitaciones por separado pero bueno teniendo en cuenta que al final las tenían que unir y después bueno como ya hemos comentado precisamente en el vídeo anterior y algo que han vuelto a repetir han apartado un poquito eso de la regla del rule of school que se llama en inglés que se usa más a menudo que sería como lo importante es que mole y ya veremos la funcionalidad mientras que ahora se están centrando un poquito más en él en la funcionalidad para el jugador evitar naves laberínticas y que aparte de esto bueno pues que se vea bien y claro hablando del cómo se ve pues lo que tenemos en pantalla ahora mismo es ese crecimiento que ha tenido la nave la nave ahora mismo no entra dentro de una de un pad de aterrizaje entonces bueno eso es un problema que tiene pero que bueno hay solución y en cualquier caso vemos como en comparación con la defender también en comparación con el diseño original la nave bueno pues ha crecido un poco no sólo ha crecido al cia en lo a lo ancho sino también parte de lo que es el core parte del núcleo de lo que es la propia nave por otra parte dentro de lo que cabe tampoco ha cambiado tanto esta es la visión desde adelante de la nave y como veis bueno si es verdad que es más grande pero no han cometido no han hecho una locura no no ha cambiado drásticamente ni ha engordado drásticamente ni se ha hecho marfina sencillamente han cambiado algunos de los detalles que se pueden encontrar bueno de los cuales pues vamos a hablar ahora desde el punto de vista de los desarrolladores ellos mismos dicen que puede ser una de estas naves bueno más que más miedo les da y que ha sido de las más difíciles de hacer porque llevan mucho tiempo con ella una característica importante de los banu es que ellos aprovechan todo tipo de tecnología de la raza que sea ya ser humana ya sea sean ya sea incluso cuando la algo se sabe que han hecho algún comercio alguna vez la cuestión es que la aprovechan entonces bueno pues si les vale lo usan lo que significa que esta nave puede estar repleta de diferentes tecnologías y de diferentes maneras como por ejemplo esta apertura para para el hangar la cual bueno pues no usa una apertura normal y lo mismo con las armas laterales que lleve incorporada la nave como se recogen esas placas para sacar estas armas no bueno pues esa parte de mezcla de tecnología sean ellos la incluyen y la hacen suya y si esas dos armas de tamaño 8 que normalmente las tienen guardadas no te parece poco para defenderse aún tienen esta torreta la cual bueno pues pueden sacar el momento de necesidad esta es la animación de cómo se recoge esa parte superior de la nave y sale esa torreta tripulada además como sin duda habéis visto utiliza tecnología sean y está equipada con dos armas de tamaño 5 que no es poco además de esto viene acompañada con dos torretas automáticas que están inspiradas en la tecnología humana que servirían pues como por ejemplo para disparar a misiles o torpedos que vienen a la nave además en la parte inferior tiene dos torretas más como estas que hemos visto y otras dos dobles que se conectarán directamente desde el puente y desde allí las podrás controlar de manera remota y éstas serán de tamaño 4 como veis indefensa no está en cuanto a las palas inferiores que bueno les costó un poco de encontrarles un sentido ya que forman parte de el diseño original pero la realidad es que no tienen una función nos vienen a la mente este esta imagen original en la que se ve cómo destrozó una montaña al mantenerlo abierto pero bueno se ve que pondrán ahí las escaleras pero un poco más después como podemos ver en estas imágenes ahora mismo esta es la solución que han encontrado para poder hacer que entren dentro de una plataforma no de tamaño normal no al final han tenido que darle la capacidad de doblar esas alas y parece que está haciendo bíceps cualquier caso bueno la idea es que esta es una nave comercial así que debería de poder aterrizar en cualquier lugar posible así que esto tiene sentido por otra parte han investigado cientos literal de maneras diferentes de hacer la más pequeña cada cual más loca y al final han optado por la más sencilla que es doblar el ala y punto seguimos avanzando y lo que es la esa lengua inferior esa zona de repostaje de combustible se pasa a convertirse entre otras cosas a la entrada principal a la zona de mercado al mercado y bueno que quieren darle esa parte épica no también cuando entras el mercado o esa experiencia de compra y bueno pues en general quieren quiere que cumpla todas esas funciones en cuanto a lo que viene a ser la zona de carga han tenido algunos problemas obtuvieron durante el desarrollo pensando si colocarla más abierta menos abierta si se abría la parte de arriba y se cargaba desde ahí sigue hacerlo desde adelante y ponerle otra puerta al final llegaron a la conclusión de que se aplicarían dos sistemas una plataforma que sube y baje lo que es la mercancía y después un segundo sistema que desde dentro que es una pequeña grúa que maneja con un rayo gravitacional bueno pues iría recolocando lo que es el contenido de toda esa carga en cuanto a su exterior bueno pues ya tienen material con el que trabajar no sólo el original sino también el ya el que han trabajado en la banu defender y bueno en general bueno pues esto es una idea que no es definitiva por supuesto es una especie de placeholder en el que se para inspirarse y para ver más o menos cómo queda la fase definitiva evidentemente pues será mucho más intrincada mucho más trabajada mucho más detallada y en definitiva en realidad una banu merchantman para sus dueños generalmente los vano es una obra de arte y bueno con el paso del tiempo irán trabajando más en ella no los vanos en los desarrolladores y dándole más curvas más interés y más todo y hasta aquí más o menos lo que es la parte exterior vamos a ver el interior lo que tenemos en pantalla ahora mismo es nada más y nada menos que la versión original del interior de la banu merchantman el cual bueno pues ya dice directamente durante durante esta entrevista estaban hablando y qué tiempos aquellos los que no tenían que pensar en las métricas no tenían que pensar en los componentes no tenían que pensar sencillamente todo era mucho más sencillo y ya está no estaba diseñado a la ya está diseñada y bueno ahora vamos a centrarnos un poco en lo que está en la versión más actual de lo que viene a ser pues estaba en un merchantman lo primero lo que quieren hacer hincapié en este nuevo diseño es bueno en la cantidad de trabajo que han dedicado a lo que es el los caminos en esa forma de darle fluidez que es lo que estábamos antes para el jugador y los diferentes caminos que se pueden acceder desde los diferentes puntos ya sea desde la rampa para los comerciantes desde la puerta trasera para el propio staff no de la nave en la propia tripulación o incluso el collar de atraque con una estación a donde lleva como como se llega es difícil pero menos difícil etcétera por ejemplo lo que te vamos a ver ahora mismo es el acceso principal y que es el de la s la escalera inferior no y a donde da acceso realmente que sería básicamente al mercado y una sala de reuniones y poco más pasar a enseñarnos los primeros esquemas de cómo no se entraría esta es la zona de la entrada por abajo de la nave y bueno pues tiene que dar ese aspecto de grandeza no esa experiencia lo que viene a ser subir esas escaleras los peldaños al introducirte en este pedazo de nave y hacer mercadería en ella parte del diseño está basado en la cueva de aladín aunque literal y también bueno esa que me quieren mantener es a ese diseño orgánico que como con unas raíces que llegarían hasta la parte de delante de la nave no aunque bueno esa es la teoría falta ponerlo en práctica en cuanto al mercado en sí mismo tendremos dos pisos donde habrá cuatro tiendas en cada uno y por supuesto bueno pues buena parte de la mercancía se enseñará mediante formas holográficas en pantalla tenemos el ejemplo de esta medusa que estaría en oferta o lo que sea pero podría ser perfectamente armas o mariposas volando o cualquier otra cosa que los vano quieran poner si siguiéramos subiendo pisos lo que tendríamos aquí sería como una especie de pasillo o conexión central a justo antes de llegar a la sala de reuniones donde podría llegar a conectar con las habitaciones para los invitados que estarían a lo mejor pues a los lados de manera que bueno todo siempre con el más puro estilo vano aquí por ejemplo tenemos imágenes de lo que sería en la zona de conferencias donde bueno como podéis ver está llena de oportunidades tanto en iluminación como detalles así como bueno por ejemplo aquí están comentando que la base de esos asientos pues podría ser de gema no se pesan de piedra de alguna gema preciosa o que incluso podrían poner otros tipos de piedra alrededor bueno un poco tienen todo un abanico un abanico no de oportunidades a la hora de diseñar esto también hay que hablar que es algo más grande que el día del diseño original pero por otra parte y para ser justos la nave es más grande que la del diseño original aquí nos enseñan una de las habitaciones que podrían tener los invitados como parte de este ejemplo donde bueno pues se recuerda ese diseño orgánico y en este caso estaban pensando en un diseño parecido a la de un nautilus no es ese animal marino no que tiene una concha redonda o mejor dicho en espiral no pues está inspirado un poco en eso además bueno pues podemos ver no sólo es algún tipo de planta sino también esas piedras brillantes etcétera uno además lo describen como una especie de viaje orgánico y bueno aunque no se aprecie bien en la imagen imaginaos que esto es una espiral y al pasar la curva detrás de esos asientos centrales pues encontraría mejor la cama los baños etcétera una zona para guardar cosas y todo ello bueno pues con mezclas de tecnología como por ejemplo sean para ocupar menos espacio y está ahí para la gente que viene a comprar los bits pero para los trabajadores los diseños son aunque todavía impresionantes menos lujosos como por ejemplo lo que tenemos en pantalla que sería esa conexión o ese brazo conector que se une con una estación espacial una vez que atracas por ejemplo en el espacio aquí tenemos otra muestra de este anillo no de atrás que ya conectado que bueno al fin y al cabo el color verde pues como algo un poco universal no pues mostraría que está bien bien colocado y que es seguro pasar por él como comentábamos en las salas comunes se baja ese diseño extremo de calidad que se vendía en otras salas y aquí bueno pues es algo más normal donde aquí tendríamos unas mesas para comer sitio para sentarse y bueno una zona central la cual sería la dispensadora de comida que bueno según tengo entendido por los vanos pues tú dirías ahí pedirías tu comida y directamente entre comillas aparecería mágicamente bueno sabría habría tendrían que aclararlo no cómo funciona esta tecnología vano etcétera pero bueno en principio bien pasaríamos ahora a ver el área de ingeniería que bueno está más aún más verde incluso que los demás pero bueno básicamente tendremos acceso a los diferentes componentes tanto bajo las escaleras como por arriba además del acceso al motor central que sea que tenemos ahí que además quieren acompañarlo bueno pues con una especie de movimiento constante con luces no blanco y negro fue un así como muy cinemático cinematográfico todo en cuanto a la zona de carga bueno pues tenemos aquí el ejemplo perfecto de cómo se van a mover esos grandes contenedores que van a ser capaces de cargar y descargar básicamente tenemos aquí un rayo tractor una grúa con un rayo tractor que tiene diferentes ejes de movimiento para poder ir dejando donde se necesita cada uno de estos grandes contenedores que de otra manera no seríamos capaces de transportar porque ya veis por ejemplo la comparación de tamaño entre un humano el vehículo y el espacio de carga que es bastante grande contando aproximadamente 2.800 scu lo cual lo pone en una de las naves más grandes de todo star citizen creo que la hul c no que es una de estas ya super top de la serie hul tiene 3000 y bueno pues estaríamos hablando de que la tiene toda la carga guardada y tapada y cerradas me refiero es mucho más segura y como detalle bueno pues arriba está el balcón de la sala de conferencias por aquí pasan a enseñarnos ahora en lo que viene a ser la zona del puente de mando que bueno están trabajando en ella ahora mismo se ve arriba a la izquierda una versión de la segunda ronda que estuvieron haciendo un trabajo anterior para sobre todo el tema de diseño el tema de bueno ya sabéis lo orgánicos que son los van u esto lo otro pero bueno en la principal que tenemos ahí sería más o menos como debería de ser este este puente en la actualidad que además daría acceso a lo que viene a ser la torreta aparte de esto también sería posible acceder a este santuario especial que tienen los vanu bueno pues también sería posible acceder desde uno de los pasillos laterales que tiene este puente por último y para ir cerrando bueno ya nos comentan que para el momento en el que vemos este vídeo ya tienen a alguien en producción con esta nave aunque por supuesto es muy grande tardará en estar terminada evidentemente y es un proceso que puede sufrir cambios por el camino y con esto damas y caballeros damos por terminado el vídeo con esto también terminamos ya el panel de la que dicen con 2.951 ship talk y como de costumbre pues espero que os haya gustado a mí la vanu merchantman me gusta bastante tengo muchas ganas de verla porque creo que puede ser una de las naves más impresionantes del juego no creo que yo tenga una para mí para mí me parece engorroso mínimo creo que son que han comentado que son cuatro personas minimísimo para que eso funcione yo creo que para que vaya bien debería haber más pero bueno ya todo todo esto se verá porque ya sabéis que todo está sujeto a cambios como decía bueno pues me ha gustado mucho tengo muchas ganas de verla in game pero me parece a mí que va a faltar bastante todavía por supuesto tiene pinta de que va a subir de precio así que si tenéis alguna manera de adquirirla si la queréis locamente y lo tenéis muy claro pues es el momento porque subirá y con esto me despido ciudadanos y ciudadanas y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias!